Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a ver, vamos a ver si avanzamos por aquí, Sancho, avanzamos. Bueno, ayer, Fuerza del Pueblo y Opción Democrática firmaron un acuerdo congresual y municipal. El partido de Minú con Fuerza del Pueblo, el partido de Lionel. Hoy firmamos este acuerdo con ese carácter municipal y legislativo para juntos, como organizaciones de oposición al actual Estado de Cosas y, sobre todo, al actual gobierno dominicano que ha deteriorado de manera severa la calidad de los servicios públicos en nuestro país. Nosotros y nosotras, que seamos compromisarios del Estado de Derecho en la República Dominicana, tenemos que reunirnos para fortalecer esos instrumentos de contrapesos, como son el Congreso Nacional y los ayuntamientos de todo el país. Bien, ustedes lo vieron ahí. Ese era el Secretario General de Opción Democrática, dando por sentado el acuerdo. También habló el Vicepresidente y Coordinador General de Fuerza del Pueblo, Radamén Jiménez. Nosotros, reitero, nos sentimos profundamente honrados de compartir este espacio por el bien, por el progreso y por el bienestar de todos los dominicanos. Muchas gracias. Que cada uno de estos partidos firmantes de esta alianza en el día de hoy llevarán sus candidatos a la Presidencia de la República para mayo del próximo año. Opción Democrática y la Fuerza del Pueblo. Y como esta es una firma, yo creo que ahora sí podemos darnos un fuerte aplauso, porque eso nos aclara un poquitito más el futuro de la República Dominicana. Si se ponen de pie, para que entonces las cámaras y los camarógrafos, que no se pongan en el medio para que puedan tomarse este momento y tomarnos de la mano, que eso indica la unidad en criterio y objetivo. Bien, ese pacto, lo más probable es que termine, si hay una segunda vuelta, que yo espero que no, en apoyo de Opción Democrática a la candidatura de Leónel Fernández. Por otro lado, Opción Democrática, pues, se acoge a la fuerza del pueblo, al brillo, a la fuerza de la fuerza del pueblo, y puede agenciarse mucho más votos que yendo solo. Es un pacto que le conviene a los dos, pero principalmente a Opción Democrática, que puede generar mucho mayor expectativa y mucho más cantidades de votos que de presentarse solo a una contienda municipal y de presentarse solo a una contienda congresual. Recuerden que las elecciones de febrero, creo que es el tercer domingo de febrero, que se va a celebrar, y las elecciones generales y congresuales se van a escenificar el tercer domingo de mayo. Buen paso de Leónel Fernández, de Fuerza del Pueblo y también de Opción Democrática. ¡Gracias!